Son 59 los policías metropolitanos que comenzaron a laborar en la zona azul desde el mes de enero del presente año. Han pasado tres meses y hasta el momento, afirman, no han recibido el sueldo que les corresponde. Desde el 2 de enero no hemos recibido ni siquiera un adelanto, nada. Nosotros aquí prácticamente estamos en la nada. Hay veces que de mi persona, compañeras, igual, venimos a pie para poder laborar. Aseguran que no han recibido sus saberes, que no firmaron un contrato, que no fueron afiliados al Seguro Social y además que el viernes, por tercera ocasión, fueron despedidos. El señor coronel de la policía, el señor Carlos Maldonado, que está a cargo de la policía metropolitana, nos informó que nosotros ya dejábamos de cesar, ya no cesaron de nuestras funciones. De aquí se tira la pelotita mi coronel, o sea, el cuartel, el MOV. Aquí se tira la pelotita y nadie da la cara de nosotros. Cansados de esta situación, decidieron realizar por segunda vez un plantón en los exteriores del municipio de Quito. El alcalde, Augusto Barrera, se enteró de esta manifestación mientras participaba en un evento. Esto es insólito, por eso quiero saber, quiero enterarme exactamente para saber si alguien ha trabajado. Evidentemente debe recibir su salario, pero no estoy en momento de poder establecer resoluciones tipo nombramientos, etcétera, prácticamente si hay contratos que están cerrando. El deseo de los uniformados es continuar trabajando. Su última esperanza es recibir la ayuda del alcalde entrante, Mauricio Rodas. En Quito, Johanna Cañizares, 24 Horas. Gracias.